El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte en todo el mundo. Globalmente, solo uno de cada cinco pacientes con cáncer de pulmón son diagnosticados en la fase más temprana de la enfermedad, lo que les daría entre un 68 y un 92% de probabilidad de sobrevivir cinco años o más, en comparación con aquellos que son diagnosticados en etapas avanzadas. Mantener un estilo de vida saludable, evitar el tabaco y mantenerse en control médico preventivo podría mejorar el diagnóstico de esta enfermedad, darle al paciente una mejor oportunidad de tratamiento y liberaría la carga económica asociada para los sistemas de salud pública en nuestra región y el mundo. Así lo explicó el doctor Esteban Cotto, director médico de AstraZeneca para Centroamérica y el Caribe.